Preguntarle acerca de la situación que está padeciendo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, respecto a esta persecución que está teniendo por la orden de aprehensión. Y también preguntarle qué opina usted respecto a este caso de la compra de agronitrogenados que fue cuando usted estaba en el Consejo de Administración. Sí, yo no participé en el órgano que aprobó esa compra. Pero lo que nosotros tenemos que dejar muy claro es que el procedimiento que se sigue hacia adelante debe de cumplir con dos elementos esenciales. El primero es que se respete el debido proceso legal. Y el segundo es que se respete la presunción de inocencia de todas las personas que han sido señaladas. Por un lado, por supuesto que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de revisar, a través de la Fiscalía General de la República, cualquier acto que pueda ser investigado y someterlo a la decisión libre del Poder Judicial de la Federación. Y en segundo lugar, cualquier persona que reciba un señalamiento judicial tiene el derecho de defenderse conforme lo establecen sus garantías constitucionales. En consecuencia, el proceso debe de cumplirse con dos elementos fundamentales. El primero, el respeto irrestricto al debido proceso legal. Y el segundo, el respeto a la presunción de inocencia para todas las partes involucradas. Oiga, diputado, se dice que en la vida y en política menos hay casualidades. Estamos ahorita en un proceso electoral ya en Puerta, Baja California y Puebla. Y casualmente se dan estas órdenes de aprehensión en contra del ex titular de Pemex y también en contra de una exalcaldesa de su partido. Nunca hay que politizar a la justicia. Creo que la Fiscalía General de la República merece el beneficio de la duda y en consecuencia evaluar su desempeño en función no de un calendario, sino de las actuaciones jurídicas puntuales que lleve a cabo, el respeto al debido proceso legal y a partir de las pruebas que presente ante la autoridad judicial correspondiente. Diputado, el abogado del señor Lozoya decía que habría que llamar a declarar en este caso al presidente Erick Peña, a algunos otros integrantes del gobierno anterior y en el caso de esta empresa Agrónica Unicados, entiendo, tenemos también entendido que usted formaba parte del Consejo de Administración de Pemex. Usted dice que no tenía responsabilidad o no participó en esa decisión. ¿Por qué o cómo fue que no participó si usted formaba parte del Consejo de Administración? Ya lo han señalado varios medios de comunicación, que no fue el Consejo de Administración el que revisó ese caso. Y por otro lado, hay que señalar puntualmente que todas las actuaciones de la Fiscalía General de la República, en el caso de cualquier ciudadano que sea señalado, hay una obligación de la ciudadanía de contribuir con las investigaciones y en consecuencia, cuando la Fiscalía actúe, cuando la Fiscalía señale, habrá que valorar en función de los argumentos jurídicos su comportamiento y su desempeño. ¿Usted es capaz de que lo puedan llamar a declarar? No, en cualquier momento que cualquier Fiscalía Autoridad haga un pronunciamiento sobre cualquier ciudadano, es la obligación de los ciudadanos estar presentes y acudir. Y por supuesto que en el caso acudiré con mucho gusto. ¿Pero en su caso no habría inconveniente en comparecer o...? De ninguna manera, al contrario, aquí estoy presente en la Comisión de Energía, contribuyendo al desarrollo de los trabajos habituales de la Comisión. ¿Pero sí formaba parte del Consejo de Administración en ese año, en 2014? Formé parte del Consejo de Administración de enero, de diciembre del 2012 a enero del 2014. Entonces, ¿dice usted que no le tocó esa decisión? No fue en el Consejo de Administración donde se tomó esa decisión. ¿Y sobre este asunto de que se pide la defensa del señor Lozoya, que se llame a declarar el propio expresidente de la República, algunos otros posibles involucrados en todo este escándalo Odebrecht? ¿Usted cómo lo ve? Hay quien dice que no es casería de brujas y hay quien sí lo ve como tal. Yo creo que no se debe politizar la justicia y que en consecuencia no estamos en función de un calendario electoral, sino en función de las actuaciones e investigaciones que haga la Fiscalía General de la República. Cuando la Fiscalía General de la República actúa, se le tiene que establecer dos principios fundamentales. El principio, primero, el debido proceso legal. Tiene que ser un respeto puntual a los procedimientos que establece la Constitución y la ley. Y el segundo principio fundamental es la presunción de inocencia de todas las partes que están siendo señaladas. En consecuencia, el Estado mexicano tendrá la responsabilidad de presentar los argumentos jurídicos y las pruebas ante la autoridad judicial. Y, por otro lado, las partes que estén reflejadas en esas investigaciones tendrán su derecho constitucional a defenderse. ¿Pero, diputado, en el caso del expresidente Peña, que se presente así como usted ofrece estar a disposición en caso de que cualquier autoridad llegue a requerirlo? Yo creo que la Fiscalía actuará en función de las pruebas que correspondan. Y en función de eso, invito a no politizar. Más bien, a darle el beneficio de la duda a la Fiscalía para que haga su trabajo. Independientemente de que Lozoya sea responsable o no de estos ilícitos de los cuales se les acusa, ven ustedes como periodistas, se los pregunto como periodistas, ¿persecución política en contra de su partido? No veo motivos para politizar un procedimiento que la Fiscalía ha iniciado, pero sí tiene la Fiscalía la responsabilidad, sobre todo en asuntos de esta dimensión para el país, de actuar con forma de derecho, con respeto pleno al debido proceso legal. Y, por lo mismo, también las partes señaladas tienen la presunción de inocencia y la responsabilidad de actuar con forma de derecho en la defensa judicial que a ellos les corresponde. Diputado, con su experiencia en el sector, ¿qué opinión le merece la compra que se realizó de esta planta de agronitrogenados? ¿Y si podría haber otro tipo de casos similares a esto que se considera un fraude? Bueno, por un lado es muy importante que México pueda incrementar su capacidad de producción de fertilizantes. Es una medida que incluso se ha discutido en el Plan Nacional de Desarrollo como uno de los activos que debe tener el país. Cada vez existe menos área posible para cultivar y el tener fertilizantes suficientes es un elemento de progreso y desarrollo para las mujeres y los hombres del campo. ¿Pero se vale este tipo de transacciones? En consecuencia, contar con infraestructura suficiente para poder generar los fertilizantes que el país necesita es una buena determinación. Ahora bien, una vez que se lleva a cabo el elemento de política pública, está en función de las autoridades correspondientes poder hacer el balance y determinar si fue o no una compra atinada. Ahí también está, por supuesto, la participación de las personas que estuvieron involucradas desde Petróleos Mexicanos y ellos tendrán que explicar con veracidad cuáles fueron los elementos que los llevaron a hacer esa compra y en esa monto. Aunque no estaba, pero se dice no solamente desde el gobierno federal, sino algunos otros durante cuando se dio esta compra, de que era realmente chatarra, que ya no servía nada y lo compraron a un precio como si fuera de última tecnología. Bueno, corresponderá precisamente a la autoridad determinar cuáles fueron esas circunstancias y mostrar con pruebas indiscutibles ante la autoridad judicial cuáles son los elementos que lo llevan a una conclusión u otra. Y corresponderá también en el ejercicio de presunción de inocencia a las partes señaladas el de mostrar cuáles fueron los elementos técnicos que en ese momento llevaron a la compra correspondiente. Diputado, tomando en cuenta que están bajo la lupa todos estos organismos, ¿usted no teme que vayan tras usted? No, de ninguna manera. Yo tengo una responsabilidad muy clara aquí en la Comisión de Energía y seguiré participando activamente en ella. ¿Cómo es funcionario de la sociedad? No, están mis resultados completamente acreditados. Como director de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa ha tenido tres años de utilidades de manera consecutiva, ya ha acreditado patrimonio neto positivo. Claramente la Comisión Federal de Electricidad tomó rumbo con la sustitución de combustibles, dejando atrás el combustóleo caro y contaminante para utilizar energías renovables. Se impulsaron tres rondas distintas en subastas de energías renovables que han arrojado múltiples inversiones y creación de empleo, y también la posibilidad de poder sustituir la generación cara y contaminante del dísel o del combustóleo por fuentes más modernas. ¿Ya está limpio usted? Por supuesto, y por otro lado también está acreditada que la infraestructura de gas natural, como el gasoducto que viene de Texas hacia Tuxpan, que entrará en funcionamiento en unos días, permitirá sustituir la caída en la producción de gas natural que ha registrado petróleos mexicanos y que es preocupante, gracias a este gasoducto marino que entrará en funcionamiento en unas semanas, es que México podrá tener abasto suficiente de gas natural, no sufrir alertas críticas y no sufrir las consecuencias de un desabasto producto de la caída en la producción de petróleos mexicanos. ¿Usted persigue una persecución o una cacería? De ninguna manera, creo que no hay que politizar ningún procedimiento judicial, hay que dejar que las instituciones responsables actúen de manera probatoria, y sobre todo, como señalaba yo anteriormente, cumpliendo dos principios esenciales constitucionales. El primero es el debido proceso legal, el segundo es la presunción de inocencia, de manera tal que habrá que darle beneficio de la duda a la fiscalía, dejar que actúe y también esperar a que sean las partes señaladas las que prueben ante autoridad judicial cuáles son los elementos técnicos que llevaron a cabo la compra. ¿Es posible que el expresidente Peña se presente luego de después de que Coyotrejo señala que aquí no se movía nada si el presidente no decía nada? Creo que lo principal es esperar a las actuaciones de la Fiscalía General de la República, no se deben de politizar estos procedimientos a partir de declaraciones de persona alguna, son las autoridades las que deben de señalar con base en procedimientos judiciales y con pruebas acreditadas ante autoridad judicial para efectivamente llevar a cabo los señalamientos. Si lo llaman que se presente, es la pregunta concreta. De mi parte, por supuesto, que yo acudiré en cualquier momento ante el señalamiento de cualquier autoridad y lo haré con plena convicción de que todas las actuaciones que he hecho en mi vida pública son acreditadas y para el bien de México. ¿Y el expresidente igual? Bueno, esperemos a que la Fiscalía General de la República tome su decisión. Yo invito a no politizar en ningún sentido una declaración de esa manera. No politizaría yo el caso. ¿Parecieran periodistas arrepentidos, no? ¿En qué sentido? Yo estoy muy orgulloso de las actividades que hice en el sector público. No, 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 porque el caso lo soya. ¿Por qué? Con lo que dice su abogado, pues, de que aquí no se movía nada si el presidente... Mire, la verdad es que no sé cuáles sean las declaraciones del abogado. Creo que lo que importa en el elemento institucional es son las decisiones propiamente de la Fiscalía General de la República y en función de eso actuar con respeto al debido proceso y también a la presunción de inocencia de las partes. Creo que son los derechos constitucionales que se tienen en cualquier lado. Independientemente de que lo diga el abogado, no, pero sí es cierto que en ningún país se mueve algo si no tienen la anuncia del presidente o sí. Bueno, yo no lo considero de esa manera. Yo creo que hay decisiones de política pública donde el presidente de la República no tiene nada que ver. Por supuesto que hay acciones muy importantes que se deben de seguir a cabo bajo los lineamientos generales como es el Plan Nacional de Desarrollo que estábamos discutiendo el día de hoy. Pero yo no politizaría los elementos de una investigación judicial que apenas inicia. Creo que es importante que se mantengan todos los elementos bajo el debido proceso legal, que se respete la presunción de inocencia y que se lleven a cabo los elementos probatorios ante la autoridad judicial. Y este procedimiento seguramente terminará en función de lo que las pruebas y los elementos técnicos así se señalen y acrediten. Diputados, no están temiendo una cacería de brujas que se empiece a desatar, a jalar el hilo y que empiecen a jalar por todos lados porque pues están señalando que es desde el David, que sí, el Consejo de Pemex, que sí todos sabían que si había muchos secretarios de Estado que intervenían en las decisiones y finalmente se compró una planta que estaba en quiebra, que era una chatarra, se compró millones de pesos y resultó que es inservible y que es un desfalco para el erario y es muy difícil creer que nada más haya habido un funcionario solitario que tomó la decisión. Bueno, esos son los elementos que tiene que mostrar la Fiscalía General de la República y ese procedimiento se tiene que llevar a cabo respetando el debido proceso legal. Una vez que se presenten los elementos probatorios ante la autoridad judicial, las partes señaladas tendrán el derecho de poder presentar sus argumentos técnicos para acreditar por qué llevaron a cabo una compra en el precio señalado y bajo las circunstancias indicadas por la autoridad. Hasta ese momento creo que no debemos de politizar ningún proceso judicial.